Continuamos. Fausto Rojas nos tiene una historia sobre los programas ambientales que ejecuta la Barricol en Cotrín. La minería en República Dominicana tiene su historia. Así en algunos periodos de su transcurrir, ésta ha dejado sus escuelas en el ambiente. Sin embargo, en tiempos modernos y de protección al entorno natural, se imponen otras alternativas y técnicas mineras conscientes y amigables al medio ambiente. Barric, Pueblo Viejo, es una comunidad minera con gran actividad laboral en un área de influencia de 155 mil personas en la provincia de Sánchez Ramírez y zonas aledañas, las cuales conviven con este proyecto de trabajo. Yo creo que quizás para entender un poquito el programa de descontaminación de agua y de limpieza y remediación ambiental que estamos haciendo dentro del área de Pueblo Viejo, necesitas entender un poquito más de la naturaleza del proceso nuestro. A diferencia de otros procesos en otras minas del mundo, en el caso de nosotros en Pueblo Viejo, vamos a usar autoclaves. Esto nos va a permitir, primero, oxidar y poder liberar todo el ácido que queda contenido dentro de los sulfuros dentro del área del proyecto. Según los técnicos del área, la empresa ha venido realizando un trabajo sistemático y constante en función de descontaminar las aguas de procesos mineros anteriores y lo que pueda suceder en lo adelante. Las mejoras dentro de la zona van a ser graduales, son medibles y esto porque si vemos al fondo, a mi derecha, vas a tener una presa de recolección de aguas ácidas que nos va a permitir, precisamente, todas esas aguas que hoy se van libres al medio ambiente, van a ser recolectadas, van a ser usadas como parte del proceso. Por otro lado, un equipo de expertos en reptiles y anfibios se encarga de proteger y estudiar especies de ranas de árboles. Este estudio se inició en el año 2008, después de que la compañía determinó que muchas especies de ranas serían impactadas por este proyecto minero. Nosotros acá estamos realizando trabajos muy importantes de investigación, en donde estamos generando información nueva acerca de tres especies de ranas, principalmente, que se encuentran solamente en la isla. O sea, son especies endémicas. Entre los planes ambientalistas y de conservación de la empresa, se encuentran la creación de un programa de reproducción de ranas en cautiverio, con dos instalaciones. Una en el Valle El Yagal, donde viven las ranas de los árboles impactados, y otra en el Parque Zoológico Nacional. Dentro de todo el trabajo que se está realizando, se viene elaborando una guía de renacuajos de cuatro especies que estamos aquí trabajando. Esta guía ya está llegando a su parte final. Donde estamos ahora mismo es en un contenedor que le llamamos el anfibiario. Aquí tenemos las ranas y está totalmente climatizado. Se controla la temperatura, se controla la iluminación. En este encuentro, teníamos que realizar una pregunta que no podía faltar. Además de los anfibios y reptiles, ¿están ustedes trabajando con especies de plantas del lugar? Nuestro proceso pasa, no cortamos ningún árbol que no sea necesario. Y lo que sea necesario en el proceso, entonces, si son especies protegidas, no son cortadas, sino que son trasplantadas hasta otro lugar. Los recursos naturales son bienes de utilidad humana. Y su extracción consciente incide de forma positiva en el desarrollo sostenible de los pueblos. Para Objetivo 5, les reportó Fausto Rojas.